Como te miro, tengo tu foto en la pared, en el reloj marcan las 10 y tengo frío. ¿Dónde estarás? Por el trabajo me he quedado hasta muy tarde. Me voy corriendo a buscarte y ya no me puedo esperarte. Ya no me aguanto, quiero abrazarte dulcemente. Llegando el día impaciente, son tantas las ganas de verte. ¿Cómo estarás? Oigo la radio de camino hacia tu casa. La felicidad me abraza porque te voy a encontrar. Con tu vestidito de corte, tu planita encantadora y tu cuerpito angelical. Ya se ven las luces del lugar. Tú me llevaste la mano y soy el árbol que está final. Bailar contigo, es la certeza de cumplir con mi destino. Es mi boleto para entrar al paraíso. Bailar contigo, como te miro. Cuando canto aquí, te vas atrás de mi lado. ¿O te quieres que bailemos abrazados? Es comprender que eres la luz en mi camino. Bailar contigo, es solo el comienzo. Vamos a ver el frío y expresar lo que pienso. Es tan intenso, es tan inmenso. Es tanto buen sentimiento que ven ascenso. Busco manera de encontrar tu calor. Así que en esta misa se quede el dolor. Desde el puesto de amor seré el escritor. Te hace que gire mi mundo, no eres mi motor. Bailar contigo, será un honor. Si no te entero, solo te puedo imaginar. Ilusionada por llegar al paraíso. ¿Cómo estarás? Bien perfumado y arreglado, voy a verte. El corazón me late fuerte, loco por tus labios pesar. Con tu vestidito de cóter. Tu carita encantadora y tu cuerpito angelical. Se ven las luces del lugar. Tú me llevaste la mano y soy el afez al final. Bailar contigo, es la certeza de cumplir con mi destino. Bailar contigo, eres mi luz, eres mi bien. Yo voy para entrar al paraíso, bailar contigo, bailar contigo. Como te miro, cuando canta y te apagas de mi lado. Es sorprender. Oprender es que bailemos abrazados, es sorprender. Eres la luz en mi camino. Bailar contigo, y estar un pati se ha vuelto como un viso. Bailar contigo, tú me llevas a viajar fuera de este mundo. Por mí todos los días puedo perderme entre tus brazos. Porque tú, con facilidad las penas me puedes borrar. Ya que tu cuerpo tiene un sabor a miel, soy una abeja que va directo al panal. ¿Cómo puedo negar que contigo quiero bailar? ¿Cómo puedo decir que te quiero amar? Tú me sientas junto encima de la luna y no se montaños de las estrellas. No hay noche más bella. Tú vas a decir que yo quiera amarte más y más. Bailar contigo, en la sentencia de cumplir con mi destino. Y sin luz eres mi bien, y vuelvo para encarar al paraíso. Bailar contigo, como te miro. Cuando me acarita, apartaste de mi lado. Oprender es que bailemos abrazados. Es sorprender. Eres la luz en mi camino. ¡Ay, hombre! Son Queen. Y ajen. Los internacionales. Don't miss your remix. Humoacán los pibes. Gonzalo. Colombia y Puerto Rico. No hay noche más bella, 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 no hay noche más